Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ¿se acuerdan del video pasado que hice con Javier? Él tenía un problema de discapacidad en sus brazos y el día de hoy, pues, tengo la maravillosa sorpresa de que le pude conseguir las prótesis. Lo cité aquí a un lugar porque me he estado comunicando con él para poder tomarle las medidas y él me está esperando, así que vamos a ver la reacción de él. Acompáñenme porque yo también estoy emocionada. Creo que él pensaba que era mentira, pero vamos a ver. ¡Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Saluda, por favor, a la gente que ya... Hola, buenas. Bueno, hoy día yo vine con una sorpresa. Estoy emocionada. ¿Ya me viste? Sí. Mira, yo sé que tú pensabas que quizás no me creías que era mentira, pero aquí estoy. Aquí está. Es verdad lo que me está dando. Es verdad. Tú querías unas prótesis. Lo voy a romper. Tú querías unas prótesis. Y pues te lo dije por teléfono. Para los que no saben, yo me estuve contactando con él, preguntando lo que estaba haciendo. Tomaron las medidas y ya están aquí. Hoy día las fui a recoger. Me dijeron, ya está para Javier. Para facilitarte un poquito más la vida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy demasiado emocionada, me quedaba sorprendido. ¿En serio? Emocionado porque nunca pensé... Que era verdad. ¿Qué iba a ser posible? No me creía. ¿Qué iba a ser posible? ¿Qué iba a ser posible con unas prótesis? Por fin voy a hacer lo que nunca pensé hacer. Conseguirlas. Conseguirlas. Y ahorita las vamos a poner. Bueno, Javier, yo te dije, te prometí que iba a intentar hacer algo que tú querías. Esto fue lo que logré. Me siento contenta, me siento feliz también de tenerte aquí. Y bueno, a ver, a ver, coméntame aquí que todos queremos saber anécdotas, anécdotas tristes o anécdotas chistosas que hayas tenido a lo largo de este tiempo, pues que has tenido tu problema de discapacidad. Le digo la plena, yo anécdotas de todo me ha pasado un poquito así. Y me he ido a bañar con los amigos, así a la zanja. Le cuento una vez que así, como no tiene uno estabilidad, así sin brazos uno, le digo, que nos fuimos a la zanja con los amigos. Y estábamos adentro en la zanja y como la corriente es fuerte y me venció el agua, las piernas. Y me fui y me fue hundiendo. Y yo dije, me ahogé ya. ¿La corriente te iba llevando? Sí, por abajo. Me llevo por abajo. ¿Y tus amigos? Mis amigos se dieron cuenta, pero ya como el agua es rápido, otro amigo estaba más abajo. Y se dieron cuenta, me cogió más abajo y me jaló del pelo. ¿Tienes buenos amigos tú? Sí, gracias a Dios. Así sales a veces a tomar con ellos, a comer, no sé. Sí, sí, salgo con los amigos a farrear, así a... ¿Tienes un farrero? A distraerme un rato, a distraerme, sí, pero los amigos me ayudan, sí. ¿Pero cómo haces? O sea, ellos son fundamental para que tú estés ahí, porque me imagino que te ayudan para comer, para tomarte... Sí, para que, de verdad le digo, me salen unos buenos amigos, porque a la hora de la hora, o sea, si me ayudan, sea para la comida, sea para otra cosa, ellos están pendientes de uno. Sí, me ayudan. ¿Y tu día a día cómo es? O sea, ¿cómo haces para vestirte, para tu casa, para peinarte, o sea, para todo? Digo la verdad, mi refugio es mi esposa. ¿Tu esposa? Mi esposa, ella es la que me ayuda en todo, gracias a Dios que me ha puesto en el camino, una excelente mujer. Ella te ayuda en todo, te da de comer todo. Sí, ella me da de comer, ella me viste. Te ducha todo. Te ducha todo, ella es mi comodidad. Fundamental para tu vida. Sí. Mándale un besito ahí a tu bebé. Claro, saludos para todos. ¿Tú me contabas que tú tenías primero un compromiso y ahí luego ya terminaste? Sí, tenía un primer compromiso y tuve dos niños y ahorita tengo un segundo compromiso. ¿Ha estado ella en todo este proceso? Sí, gracias a Dios, sí. Es una gran mujer, la verdad es que ella es como un ángel, porque yo sé que tú dependes de ella, pero ahora con esto pues espero que todo sea un poquito más fácil y que bueno, lo que te dije la otra vez, lo más importante es tener salud y tener vida y mientras haya eso, podemos hacer lo que nosotros queramos. Podemos conquistar el mundo si queramos. Así que Javier, nada, yo solo espero no parar el contacto, verte cómo te va a ir con las prótesis. Le digo la verdad que estoy emocionado por las prótesis. La probamos, la probamos. Y claro, ¿por qué no ahorita? Ya, bueno, listo, vamos a ver cómo le queda. ¡Suscríbete al canal!